Si bien hay una transición entre temporada seca y aumento de lluvias, las condiciones climáticas actuales generan situaciones atmosféricas que cambian abruptamente los pronósticos, por ejemplo, lluvias intensas después de altas temperaturas. En este momento nuestro país se está presentando el fenómeno de tiempo de más lluvias, digamos donde empieza en el mes de octubre, noviembre y diciembre, donde hay unas alteraciones climáticas en tema de los pacíficos, donde hay unos vientos helicios y hay un comportamiento del tema de lluvias. Recuerda que en nuestro país tenemos dos fenómenos naturales en el tema de clima, tiempo de lluvias y tiempo de menos lluvias, que es nombrado como el tiempo secos. Es en este momento las recomendaciones que damos por parte del Cuerpo de Bomberos es activar todos los procedimientos, alarmas en lo que tiene que ver con prevención y mitigación de los riesgos, monitoreo de ríos, quebradas afluentes, el tema de mantenimiento de caños, de las redes de alcantarillado. Ante estos posibles pronósticos de tiempo y temperatura es necesario elevar las acciones preventivas, garantizar la gestión de autocuidado desde las veredas, barrios y familias, para minimizar los riesgos ante la posibilidad latente de una emergencia. La recomendación es que damos como Cuerpo de Bomberos a la comunidad es estar siempre alertas, activar sus medidas de mitigación, reducción de los riesgos en todas estas comunidades vulnerables que tenemos en el municipio. Recordemos que en estas temporadas de más lluvias puede ser propenso el tema de deslizamiento, movimientos en masa, en temas de ladera, también tenemos crecientes súbitas de cualquiera, afluentes, avenidas torrenciales, en temas de cabeceras cuando se genera, digamos, represamientos bruscos de los afluentes y luego esto puede generar, digamos, algunos fenómenos naturales que puedan perjudicar o poner en peligro, digamos, la vida de nuestras comunidades. También es importante asegurar los techos y cubiertas, también puede ser muy propenso también al tema de vendavales, recuerde que en las mañanas se están haciendo oleadas de calor y en la noche o de tarde se presentan lluvias y estos choques térmicos generan, digamos, estos vendavales en zonas de ladera donde se presentan, digamos, los cañoles o en temas de donde está en zonas llanas.